Desde que Omar Chaparro decidió abandonar México para cumplir sus sueños en su vida ha cambiado drásticamente, no solo por abandonarle país donde vivía, sino porque las cosas no han salido como él lo esperaba, pues su carrera como actor no ha logrado despegar. Según HR Notas, Omar decidió convertirse en conferencista para comenzar a generar recursos económicos, debido a que sus ahorros se están agotando. El comediante renunció a Televisa en 2017 con el fin de irse a Estados Unidos y convertirse en un actor de talla internacional, pero ese momento aún no ha llegado, y solo ha participado en aproximadamente cuatro películas. Sin más ni más, Omar Chaparro anunció que se convertirá en motivador emocional, en donde como conferencista el actor platicará su historia de vida con las herramientas que ha utilizado para ser el hombre que es con la intención de ayudar a mucha gente. El actor dice que el momento en el que se fue de México fue uno de los más duros, pues tuvo que separarse de su familia, y a raíz de ello aprendió muchas cosas, por lo que tomará esa experiencia como referencia para sus pláticas motivacionales. Esta es la situación actual de Omar Chaparro, quien está dando patadas de ahogado para alcanzar el sueño americano, tal como lo hizo su amigo Eugenio Derbez. ¿Te atreverías a ir a una de sus conferencias? Con información de HR Notas y Pano Informativo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!